No podemos ni debemos olvidarnos, pero no quiero volver para atrás, no quiero perder el hilo, quiero decirles que hoy es un día de fiesta, hoy es un día de... el día en que nació nuestro movimiento. Hoy, gracias a Dios, no estamos, no tenemos que escondernos, no tenemos que mirar para el costado a ver quién está o quién no está, no tenemos absolutamente nada. Lo único que tenemos es para mostrar, tenemos para mostrar gestión, tenemos para mostrar una presidenta que es un orgullo a nivel nacional e internacional, tenemos un gobernador firme y tenemos todas las instituciones en marcha. Así que, compañeras, compañeros, como dijeron los compañeros que me precedieron, a trabajar de aquí hasta el 23 de octubre, tenemos que defender este modelo nacional y popular con justicia social, que es la gran diferencia que tienen con los otros modelos de los pueblos que nos rodean. Tenemos que defender todo esto, tenemos que trabajar para que el triunfo del 23 sea un triunfo contundente, que va a ser el triunfo de todos ustedes. Así que, de parte mía, muchísimas gracias y nos vemos el 23 de la noche festejando el tiempo. Queremos compartir también...